A eso le llamo una entrada muy chingona Estás acabado, güey Me enseñas las garras, cabrón Ahora sí sacaste boleto, Logan ¡Woo! ¡Tómala! ¡En tu carota de metal, cabrón! ¡Chúpate esta, Hugh Jackman puto! ¡Ah, sí! Sí, definitivamente está enojado ¡Ay! ¡Me diste en el pezón! Ya sacaste boleto, puto No es por nada, pero soy la verga en las acrobacias Está bien, eso fue vergonzoso Ahora sí ya tuviste suficiente, pinche Logan Y así es como se pierde una pelea, amigos míos Tal vez se estarán preguntando ¿Por qué Deadpool no ganó esta batalla? ¿Por qué no ganó este stop motion? Bueno, la respuesta es bastante sencilla Eso es porque NBR Films es un hijo de puta Pero es el mejor hijo de puta del mundo Así que suscríbete, cabrón